JANISO FUTBALL Recogemos el último día Esta carta metamorfos de Kamavinga Que caduca justamente hoy Expira hoy a la hora del contenido Así que lo que vamos a hacer en este vídeo Como bien pondrá en el título Vamos a abrir Todos los sobres que hemos ido generando Por completar a Kamavinga Por supuesto aquí me faltan por reclamar Más cositas, doble 84 Triple 85 Touch garantizado, metamorfo garantizado Así que esto es Lo que vamos a abrir aquí junto como digo Con todos los 80 Plus Hoy es que ha pinchado la rueda del autobús Hoy no van a poder jugar los genes de los domingos Ha pinchado la rueda del autobús El chofer no ha podido repararla a tiempo Así que vamos a hacer esto No hombre es coña evidentemente no No es porque me he tenido que pegar un poco La farmeada de completar a Kamavinga De todas estas plantillas He tenido que dedicar el tiempo Porque caduca justamente hoy Y además de eso ayer tuvimos por aquí también Un vídeo larguito Un vídeo de más de una hora Entonces bueno Para compensar un poco ¿Vale? Para compensar un poquito Para que esté la cosa ahí más equilibrada Pues creo que es buena idea Recogemos esta carta Que es una carta que nos tiene que venir muy bien Para diferentes equipos temáticos Que queramos montar Yo creo que esta De las tres cartas objetivos Que ha salido con lo de la mejora de metamorfos Contando al propio Kamavinga Claudio Bravo Y Johnny Bamba En principio esta es la mejor carta Que ha salido De farmeo de objetivos De las mejoras estas dobles De 80 plus ¿Vale? Así que nada Ya que nos hemos pegado el trabajo Como digo Pues vamos a aprovechar Y vamos a hacer aquí Un contenido que puede estar bien Ah y por cierto Lo que se había estado jugando Era algún partidillo Típico de jugar en Squad Battle Soltar el mando Cuando vas 3-0-4-0 Y le hemos pegado la subida rápido Al Tecatito Corona Así que vamos a ponerlo también por aquí Para que lo veáis caminar Ya tenemos la mejora hecha Con lo cual Importante Teniendo ya el de 94 Si yo quiero ahora el de 92 Pues lo meto como una media para SBC ¿Vale? Así que Nada pues ya tenemos ahí el primero Primera mejora completada Madre mía Pero todos estos sobres Bueno yo voy a ir abriendo No sé si lo vamos a poder abrir todos o no 48 sobres No sabía que eran tantos Vamos a empezar a abrir Venga suerte Vamos 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 allá Panelitos Venga pues nada Espero que vaya bien el domingo Como digo Normalmente aquí los domingos Hacemos partidos Ya lo sabéis Así que Bueno hoy hacemos un poco esta excepción Por la operación Camavinga Y son muchos sobres Así que como digo Vamos a aprovechar Aquí también tenemos esto Que es de la mejora de inicio de sesión diario A ver si nos toca alguna cartita Only up Hombre me molaría Cavani Estaba pensando No lo comentamos Pero en vez de gastar Digo yo Las 150.000 monedas De lo de la ruleta to glory En los fichajes de Fede Valverde Y Keylor A lo mejor habría que destinar el presupuesto A fichar a Cavani de 94 Que está muy barato Y entonces Aprovechar los partidos De Rivals Por ejemplo En este caso Para subir la carta de puntuación Quizás eso tendría más sentido Porque además es a Boloncho Como es Uruguay Y esta semana el equipo Nos permite meter cartas de Uruguay Pues por ejemplo En vez de jugar arriba Con Roque Santa Cruz Pues jugar con Cavani Y poco a poco Le vamos cumpliendo los objetivos Yo creo que eso tendría más sentido Así que bueno Ya me diréis lo que os parece Pero seguramente haré eso al final Seguramente En lugar de fichar Valverde Y Y Keylor Pues a lo mejor Echaremos las cuentas Para no colarnos De las 150.000 Pero para poder fichar Que entonces en este caso El que no se podrá fichar Supongo que será Valverde O Podré poner a Valverde Pero No el de No el de 89 Sino el otro que tenía yo El jugador del mes este Que era de 86 Algo así O quito a Valverde Y meto a Gary Medel Para no Porque dijimos que no pueden ser Más de tres jugadores De cada país ¿Verdad? Claro Entonces igual ahí Tendríamos que meter Un Gary Medel Metemos al Pitbull Y va que chuta ¿No? Uh Arnold Podría haber aquí detrás Only up ¿Eh? Cuidado que cuando es caminante Puede haber de otras cartitas Sorpresa No ¿Es duplicado? No me jodas Vale Dejadme que tengo que reciclar ¿Eh? Aquí el problema que hay ahora mismo Es que no hay mucho sitio Donde reciclar ¿Eh? O sea Sí A ver Han sacado Mira Sacaron este Ah bueno En el Touch Sí Aquí lo voy a meter Sacaron este Sildilia Precisamente ayer Una carta only up Que se puede subir Y es muy barato Este creo que es obligatorio Más que nada Por lo poco que piden 82 de media Esto no es nada Esto no es nada Esto hay que hacerlo Obligatoriamente Han metido el pick de icono Lo tengo aquí guardado Pues para que sepáis Que lo han refrescado Pero esto me parece una vergüenza O sea 86 87 Y 88 Creo que le han subido Un punto La media A cada plantilla Porque antes este mismo pick Era 85 86 Y 87 ¿No? O estoy yo equivocado Yo creo que esto le han subido Los requisitos En alguna plantilla ¿Eh? Y Es que Sigue siendo Prime Tío Prime Toti Foodbird Aquí tendrían que haber quitado Los Prime Y meter metamorfos Que hubiera sido Toti Foodbird Y Trophy Titans O metamorfos Aunque le quiten Los de 90 plus Si quieres Le quitan la media garantizada Pero tío Como vas a meter aquí Primes todavía Nada Nada Esto lo he puesto aquí Para mostrarlo Pero esto Me interesa cero Si voy a hacer aquí El touch ¿Vale? Dame un momento Si quieres Aumenta un poco Los requisitos Pide una plantilla más O lo que sea O quita la media garantizada Cualquier cosa Pero tío Pero no metas ahí Todavía los Prime Eso no tiene ningún sentido Todo prácticamente Van a ser Primes Así que bueno Aquí abriendo los sobrecitos De Camavinga Bueno Está complicado Pero alguna media Se puede sacar Creo que no están todos Porque abrimos el viernes En directo Que habíamos abierto 10 o por ahí 10 o 12 abrimos Pero están todos los demás Son como 40 sobres De estos de 80 plus Y luego también Por supuesto Sobres de media garantizada Que si vemos Que se nos queda Un poquito largo el vídeo A lo mejor Lo que hago Es que nos dejamos Algunos 80 plus Sin abrir Que tampoco es tan importante Y Y por lo menos Abrimos los sobres De media garantizada También por supuesto El Touch garantizado Metamorfo garantizado Eso lo vamos a abrir aquí 100% seguro ¿Vale? Así que bueno tíos Pues nada Por cierto Las cartas estas Son layup Que estoy viendo Que oscilan Un montón de precios Es decir Normalmente por la noche Que la gente seguramente No juega Las cartas Caen bastante de precio Y luego por la mañana Y por la tarde Aumentan bastante Por lo menos Ha sido así En los primeros dos días Ya no sabemos Si seguirá la tendencia O no Imagino que también Estas cartas poco a poco A medida que la gente Vaya cumpliendo Los objetivos Y sacando la carta De más puntuación Desbloqueando la carta De más puntuación Pues dejará de haber interés En estos jugadores Supongo que será así Pero bueno Fíjalo que es a mí La idea de la promo Me gusta un montón El único que se puede achacar Yo creo El único que se puede criticar Creo que es que lo estén haciendo En el mes de julio Porque esto te lo meten En el mes de febrero Que la gente todavía Le mete mucha caña Al gameplay Y es triunfa Total Yo quiero pensar Que esto lo han hecho Un poco como experimento A ver que tal funciona Y el año que viene En EA Football Club 24 Esta misma promo Algo parecido A lo mejor te lo hacen Pero mucho antes En la temporada Sería una pasada Si esto lo hacen A mitad de año Sería una pasada Yo creo que sí Porque la gente ahí Sí que le metería Mucha caña También el mercado Lo pondría patas arriba Porque habría mucha demanda Con estas cartas Claro Pero bueno Tampoco creo que haya que quejarse Porque mucha gente A lo mejor no le está molando A la promo Porque dice Joder es que 30 partidos En el mes de julio Ya tío Pero es que es un videojuego Es que esto mola mucho Lo de abrir sobres y tal Pero es que esto es un videojuego O sea Precisamente de lo que se trata también Es de que haya que jugar Partidos con las cartas No nos podemos quejar Porque nos pidan jugar partidos Si no te gusta jugar partidos En el mes de julio Pues es tan simple Como no jugar Es tan sencillo Como que no juegues los partidos Pero eso no significa Que la idea de la promo Sea mala Es verdad que como yo digo Molaría más Que lo hicieran a mitad de año Pero a mí lo que es la idea De la promo esta de level up Me parece cojonuda Me parece una muy buena idea Y es algo que nunca Se ha hecho de esta manera Tal y como lo han montado En esta promo No lo han hecho nunca Sí que habíamos tenido Algo parecido con futbolers Y tal Pero vamos O sea que ya esto pillado aquí Como absolutamente todos los días Seguimos A ver voy a mirar ¿Asoma ya por aquí por el final Alguna cosita? A ver ¿Qué asoma por aquí por el final? Para hacernos una idea De lo que hay Aparte de los 80 plus Que tenemos Mira Doble 83 Por aquí Vale Ya empiezan a asomar Y sobre todo eso El touch garantizado Y el metamorfo garantizado Eso sí que hay que abrirlo Brasileiro Delantero Gabriel Jesús Así que bueno Genios Vamos a ver que pasa Y hombre Estas dobles mejoras 80 plus Pues ya veis que los ratios Vienen bajitos Vienen bastante bajos Pero bueno Al fin y al cabo Es un poco de restock Para el equipo Es meter cartas Que a ver Es verdad que es difícil De momento llevamos solamente Un caminante Que ha sido Arnold Bueno Pero es lo que decimos siempre Bueno Vas pillando ahí unas medias También hemos pillado Un Foden de 85 Y seguro que a alguien Le toca aquí un level up En estas cartas En estas mejoras Seguro que a alguien Le sale aquí un level up En una de estas dobles Mejoras de 80 O sea Bueno Es cuestión de probar Igualmente yo creo que Todo esto es un extra Es decir Todo esto te lo haces Para sacar la carta En este caso De Camavinga En este caso La carta de Camavinga Y de premio Si te tocan aquí Pues unas medias Una cartita de promo Y tal Pues gracias Aquí por ejemplo Un 85 Bien Bien Vamos sacando ahí Alguna media Y ya Pero ya digo Es un extra O sea Lo importante es Sobre todo Sacar a Camavinga Y si me apuras Pues el touch Y el metamorfo Garantizado Claro Los guapos De estas mejoras Por cierto Sabéis que están Bugueados Los level up Igual que están Bugueados los metamorfos Que no te salen En portada Si hay un caminante Pero Como esto sobre No te toca Casi ningún caminante La parte buena Es que aquí Como te toca un level up Lo ves caminar En portada Eso es lo bueno Que lo ves caminar En portada Bueno Me voy a ir atrás Y voy a abrir ya El touch garantizado Para mezclarlo aquí Un poquito ¿Vale? Para no dejar solo Lo bueno para el final Mezclamos un poquitín Pues vamos a ir ya Y hacemos el touch garantizado Y a lo mejor también El metamorfo garantizado ¿Qué tenemos aquí? A ver Eh Double 83 Double 84 Triple 84 Triple 83 Touch garantizado Y metamorfo Vale Vamos a ir el touch garantizado ¡Suerte! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Touch ¿Quién es este? Taremi Del porto ¿No? Bueno Por lo menos es buena media Por lo menos es buena media Media 93 Un touch ahí para SBCs Puede estar bien Buena media Y voy a abrir también El metamorfo Sí Y nos dejamos para el final Los sobres de media Pero el metamorfo Lo abro ya ¿A que sí? Lo abrimos ya ¡Suerte! ¡Vamos! 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 Aquí lo que creo que no te pueden tocar Iconos Pero bueno Francés Lateral Rusillón Es buena media Este Rusillón A lo mejor no está mal del todo 94 Rusillón 5-4 Alto Alto Puede jugar como medio derecha también Este supongo que para un rol de lateral Pues Seguramente es centinela Obligatoriamente Y a lo mejor como MD Algo tipo tirador O algo así ¿No? Como MD Quizá tirador Tiene saque de banda largo ¿Cuánto vale? Vale precio media Vale 80k Pero bueno Está bien en media 94 No está mal No está mal Para lo que te podría tocar Te podría tocar una pesturra De media 91 Pues mucho mejor así ¿No? Venga Vamos allá Suerte Vamos Vamos Panelitos Español Ramos Pau Torres ¿Quién será? Pau Torres Para abajo Así que bueno Nada Entonces esto lo tenemos En domingo El vídeo este Abriendo aquí todos estos sobres Lo tenemos en domingo Y bueno Pues mañana vendremos aquí A ver que contenido sacan esta tarde A ver si sacan algo divertido Y si no pues bueno Mañana como mínimo Como mínimo Yo creo que tendremos Ruleta ¿Vale? Ruleta a tu glori Y ya digo A lo mejor si hubiera contenido divertido Esta tarde Pues a lo mejor hasta podemos hacer Mañana doble ronda O algo por el estilo ¿Vale? Podemos hacer a lo mejor A las 3 de la tarde Como hemos hecho en las últimas semanas A las 3 de la tarde Un vídeo de contenido Y luego ya Durante el día Pues subimos Ruleta a tu glori Ya lo veré ¿Vale? Ya lo veré A ver A ver que pasa Esta semana sabéis que vamos Con Sudamérica Centroamérica En el equipo titular O sea Chile, Colombia Ecuador Uruguay Obviamente si en Argentina Ni Brasil Que es un país stop 9 Y en el banquillo Liga francesa Así que Lo que no han metido Es copa ¿Eh? Es verdad esto Que no lo he comentado No han metido copa Entonces al no haber metido copa No tenemos ahí la opción A lo mejor lo que podríamos Hacer Estoy pensando A lo mejor podría hacer Los cinco partidos Estos en vez de en copa En futchampions Pero no sé si me dará tiempo A jugar futchampions Este fin de semana Tenía pensado incluso Guardarme la entrada Para la semana que viene Pero si me viera con tiempo A lo mejor podría jugar Esos partidos En futchampions Ya que no han puesto copa Podría ser una idea Siempre y cuando Como digo Me dé tiempo A A pegarle caña al tema Pero podría estar Podría estar guay Podríamos jugar En futchampions Con el equipo este De... Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver Bueno aquí los sobres Estamos abriéndolos rápido No está tocando nada Algún panel de vez en cuando Pero son paneles pequeñitos Este creo que es la tercera Que nos toca Casper Schmeichel Están siendo paneles De 83 la mayoría Pero bueno Ya digo que esto es un extra Si te toca algo bien Y si no nada Esto sobre todo Los sobres de media Donde puede tocar Ahora alguna cosilla Ahora más de cara al final Donde podría tocar Alguna cosa Pero lo que sigue Es la carta de Camavinga Tengo muchas ganas De probarlo Tiene buena pinta Esa carta Aparte Ese tiene posición secundaria También MI Creo que también Tiene posición secundaria MI Así que Lo digo porque Box to Box También tiene que funcionar Muy bien Vale Grilish Bueno Grilish que se ve Que lleva de fiesta Un mes O sea Grilish Lleva literalmente De fiesta un mes Un auténtico thriller Un auténtico thrillero ¿Eh? A ver Ya nos quedan solamente 15 Si nada Espero que vaya muy bien El domingo Para todos vosotros Tíos Espero que sí Y Y nada Pues aquí Mañana empezamos Otra semana Al 100% Como digo A partir de mañana Empezamos otra vez a pegarle Caña el tema Y lo del tema Cavani Yo creo que sí Que tendría que hacer esto Yo creo que tengo que aprovechar Todos los partidos Que tenemos que jugar Igualmente en Rivals Y FUT Champions Y tal Yo creo que habría que aprovechar Y comprar a Cavani Y lo que podamos ir cumpliendo Son partidos de tarea Que me quito de encima Tenemos que ser un poco listos ahí Es decir Si igualmente Estamos haciendo esta idea Y da la casualidad Que esta semana Ha tocado Sudamérica Y Centroamérica Pues coño Aprovechamos Y metemos a Cavani Que es que Es que es una carta Que es de la promo Y que hay que meterle gameplay Para subirlo de media 96 Hombre Y ese Cavani 96 Como Abueloncho Pues creo que nos interesa bastante Yo creo que sí Yo creo que nos interesa 100% Así que seguramente Lo ficharé ¿Vale? Bueno No estoy tocando absolutamente nada Vamos Vamos Tomino Tuttebrisca Garbanzos Caldo de lentejas Vamos Vamos No estoy tocando nada Pero da igual No Y tampoco No he querido hacer hoy un vídeo muy largo Porque hoy tengo yo también Más temas que hacer Más cositas que hacer Y lo que decíamos Es que ayer tuvimos por aquí Un vídeo Un vídeo de más de una hora También aquí con Con el tema de los equipos Posmetamorfo y tal Con genios del canal Creo que estuvo muy bien ¿No? Una cosita así distinta Pues está guay Hacerlo de vez en cuando Y Y entonces pues hoy Hacemos algo así Más ligero Que esto No sé en cuánto se quedará Pero 20-25 minutos A lo mejor ¿No? A lo mejor 25 minutos O por ahí puede durar el vídeo Mucho más digerible Para la gente Y ya mañana lunes Venimos con la calma Y le metemos caña bien Al tema ¿Vale? Sí, bueno ¿Cuántos nos quedan? No nos deben quedar muchos ¿Ese que quedarán Dos o tres de estos De 80 plus? Joder, doble 80 literal La verdad es que los ratios Son malísimos Son muy malos los ratios En estos sobres 80 plus Que son un extra y tal Pero Cuatro quedan Venga, vamos allá ¿Caminará alguno De los cuatro? Estos son paneles Argentino El Kuti Kuti Romero Venga, para abajo Bueno, que sí que espero Que pueda tocar Por lo menos Algunas buenas medias En los que tenemos ahora De medias garantizadas ¿No? Espero que ahí sí Que pueda tocar alguna cosita Y si no, pues no pasa nada Oye, si no, pues Hemos venido aquí Hemos venido aquí al tema Hemos visto caminar Al Tecatito De level up Así que Ya está Tampoco Tampoco pasa nada Ya digo El Tecatito Lo que había hecho yo Era Mientras estaba preparando Otras cosas y tal Pues en Squad Battles En Aficionado Creo que es La dificultad mínima Que te piden Metes en 10 minutos Te pones 4-0 Que son 4 ataques 4 goles Y sueltas el mando Y ya está Me parece que era centros Pero ya está Bueno Último 80 plus Han sido malísimo Un caminante en todos ¿Eh? Que hemos abierto Como 40 sobres O por ahí de 80 plus Un caminante, tío Un caminante en 40 sobres Dios Dios, Dios, Dios Bueno, de level 83 Tampoco son medias tan altas Pero vamos a intentarlo ¡Suerte! ¡Vamos! Belga Empezamos mal Empezamos mal Empezamos mal Madre mía Cuidado Cuidado que esto puede ser dramático Venga, otro doble 83 Digo que sacaremos algún caminante Sacaremos algún caminante de estos sobres ¿No? Claro, es que no es que tengamos un 10-85 O algo así Claro, no O sea, es doble 83 Doble 84 ahora Y el otro cual era Triple 83 ¿No? Y triple 84 Vamos a abrir primero este Doble 84 Suerte Caminante Español Bueno, aquí lo importante ahora Sea lo que sea Que es Laporte Aquí lo importante ahora Es que sí que podría haber detrás Un level up Vamos a verlo A ver si hay suerte No ha habido suerte Lo que sí que abriremos al final ahora Si no nos toca nada Es el touch transferible ¿Vale? Venga, triple 83 Esto que van a ser 3 de 83 literalmente Foden Vale Voy a aprovechar que este es duplicado ¿O no es duplicado? ¿Lo he soltado antes? Lo he soltado antes Vale Entonces no he dicho nada Pues abrimos este último sobre Meto medias Para completar el touch transferible Y cerramos el vídeo ¿Vale? Caminante también este Triple 84 Portugués Rubén Díaz Muy buena media Hombre, es complicado Que tengamos level up Aquí detrás ¿No? Nunca se sabe Pero Efectivamente La media más alta Era Rubén Díaz Pues nada, tíos Hago el touch Y despedimos Lo bueno de esto Es que con todos los intransferibles Que hemos pillado Pues nos ha salido Completamente gratis El touch Así que Lo abrimos ya Seguramente Nos van a dar Un touch Seguramente Nos van a dar Un touch Moments Y de los malos Es lo más probable Es lo más probable No creo que vaya a ser Un touch De mucha media Los platas Por cierto Ya han caído Porque ya no está La mejora de plata No, claro Se vendían todos estos días A 700 750 Han caído ya bastante A ver si meten Mañana lunes Algún ciclo De farmeo Que mole Para level up Estaría bien Bueno, todo transferible Último sobre del vídeo Mucha suerte Ahí está Moments Me lo imaginaba Español Javi Galán Media 92 Casi que lo doy por bueno Casi que lo doy por bueno Porque aquí normalmente Te suelen tocar medias Mucho más bajas Incluso Así que bueno Javi Galán Media 92 No valen nada las medias Pero Ya está Por lo dicho Gracias por estar ahí Hoy hemos cambiado un poco El contenido del domingo Pero espero que os haya gustado Aquí por haceros compañero Un ratito Que es lo más importante Así que nada Mañana mucho más A pasarlo bien Hasta luego Gracias por ver el video